Es un placer estar con ustedes a esta hora para llevarles toda la información de Buga y de la región a través de CNC Noticias Buga. Iniciamos con la información. Se cumplió la primera asamblea ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural en el Inca. El balance en materia de participación de los líderes campesinos es altamente positivo. La jornada de trabajo de la Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo Rural se dividió por mesas, las cuales seleccionaron cada una cuatro temas centrales que fueron presentados en plenaria a la Administración Municipal, los cuales giraban en torno a inquietudes y problemas que afrontan sus corregimientos y veredas. Me parece que es importante, siempre son controvertidas por esas reuniones, el dirigente, el líder comunal y comunitario es a la misión de tener que estar de alguna manera presionando un poco para que las obras, todo se pueda cumplir. Pero nosotros estamos atentos y muy receptivos para ir avanzando en soluciones de ciudad. Esta asamblea se convirtió en la más participativa de los últimos años. Balance supremamente positivo. Es la primera vez en 19 años que llevo en la Secretaría de Agricultura que hay representantes de 41 veredas de las 47 que conforman el municipio. Lo máximo que se va a llegar ahora era 39. Entonces eso muestra la convocatoria, la credibilidad, las inquietudes de la gente frente a sus diferentes temas de desarrollo rural en los sectores campesinos y aquí pues están desde el alcalde y los secretarios atendiéndolos para resolver todas esas inquietudes. Entonces el parte de éxito también muy buena participación de las instituciones que tienen que ver con desarrollo rural, con desarrollo agropecuario y ambiental en el municipio. También nos acompañaron el día de hoy. Según la normatividad, los municipios deben de llevar a cabo cuatro asambleas ordinarias del Consejo Municipal de Desarrollo Rural en el año. Las otras tres están programadas para los meses de agosto, octubre y diciembre. Adicionalmente, los asambleístas convocaron a una asamblea extraordinaria para el mes de julio, en la que se tocarán los temas de restitución de tierras y créditos agrarios. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Durante el CMDR, los campesinos de la zona rural alta y media de Buga dieron a conocer la preocupación que tienen por el daño del puente del sector del derrumbado. Ellos señalan que sufren pérdidas económicas. Una de las mayores preocupaciones de la comunidad de la zona rural media y alta es el problema que presenta el puente de la vía que conduce al sector del derrumbado, el cual presenta graves daños en su estructura que lo dejó fuera de servicio, lo que ha afectado la movilidad de los campesinos. Estamos totalmente bloqueados cinco veredas porque es la única vía de comunicación. Ya usted sabe ahora que llevamos para tres meses en este problema y hasta ahora la Administración Municipal no ha dado ninguna solución. Entonces, por ahí hemos tenido algunos acercamientos, pero todo mundo dice no hay plata. Pero nosotros necesitamos una solución en cuanto sea un arreglo temporal mientras hay la plata para construir el puente nuevo. Sin solución alguna, se encuentran las comunidades de sectores como Monterrey y Miraflores, quienes señalan que sus productos se están perdiendo porque tomar otras vías alternas aumenta los costos. En este momento nos está saliendo muy costoso porque nosotros nos encontramos a seis kilómetros del casco urbano y nos toca dar una vuelta que nos suma 30 kilómetros más. Entonces, en este momento, lo que es el carro lechero dejó de subir. Ya no está comprando la leche porque le queda muy difícil. O sea, se le incrementan los costos. Los productores paneleros están en la misma, haciendo transbordo, perdiendo plata y lo demás estamos, como podamos, haciendo transbordo. Es la única forma hasta el puente y de ahí coger otro carro. Entonces, ¿qué está pasando con la leche? La leche se está perdiendo prácticamente. Los que tienen la forma la están cuajando y los que no la están dejando perder, soltaron los animales. Respecto a este tema, el mandatario local señaló que se ha logrado llevar a cabo algunos estudios para la construcción del puente, pero no existen los recursos para su edificación. Se han ido adelantando diseños. Es una obra que vale más de 2 mil millones de pesos y el municipio no tiene los recursos en este momento. Estamos haciendo la gestión por Bogotá para poder acceder a ellos. Los líderes comunales de las veredas del corregimiento Monterrey señalan que requieren una pronta solución por parte del gobierno local a esta problemática, que día a día deja para ellos cuantiosas pérdidas económicas. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Varios desmovilizados recibieron un certificado por parte de la Oficina para la Reintegración de Trabajo Social. Estas personas cumplieron con un ciclo de 80 horas en las que prestaron sus servicios a la comunidad. Como un reconocimiento a su valor por querer reintegrarse a la sociedad, fue el evento en el que la Oficina para la Integración realizó con varios desmovilizados en Buga que realizaron el trabajo social como parte de su proceso. La terminación del servicio social, que es una muestra que la población desmovilizada le está dando a la sociedad, a la comunidad, alrededor de su deseo de reparar, alrededor de su deseo de cambio, alrededor de su deseo de pertenecer nuevamente a la sociedad. Fueron varios los servicios comunitarios que prestaron los desmovilizados en Buga. Fueron días de ardua labor en las cuales nos dedicamos exclusivamente al ornato de embellecimiento como a nuestra misión en la ciudad de Guadalajara de Buga, haciendo labores tanto de embellecimiento como de educación ambiental, con el acompañamiento y el apoyo de nuestro alcalde municipal, licenciado Oñajaro Suárez, el cual nos brindó las herramientas con las que pudimos culminar el día de hoy este proceso que lideramos desde ornato de embellecimiento. Más de 80 horas de trabajo, más de 60 sitios visitados, 5 zonas verdes recuperadas totalmente, 18 barrios visitados en los cuales compartimos lo que fue las campañas de educación ambiental en los diferentes parques y zonas verdes de aquí del municipio. El proceso de reinserción es una ganancia para toda la sociedad. El proceso de reintegración es un compromiso de todos, de la sociedad. El hecho de que haya una persona aquí sentada graduándose quiere decir que hay un fusil menos en el monte y en esa medida la ganancia es para todos. El municipio destinará parte de su presupuesto para continuar con el proceso de reintegración y apoyarlos con capital semilla. El reconocimiento y la inclusión dentro del presupuesto del municipio para la población desmovilizada es precisamente una muestra de que la Alcaldía Municipal de UGA está comprometida con el proceso, está comprometida con la reconstrucción de tejido social, está manifestando su compromiso con la paz, básicamente, porque apoyar y respaldar a estas personas es garantizar que no va a haber repetición de actos violentos y es garantizar que la gente que todavía está ya en la guerra encuentre opciones para retornar y para volver a la vida civil. En UGA son atendidas 76 personas que están en proceso de reinserción. Residen 26 personas desmovilizadas en proceso de reintegración con sus familias. En UGA atendemos, es uno de los municipios receptores donde atendemos población que vive en Calima, Darien, en Restrepo, en Ginebra. Entonces aquí atendemos más o menos 67 a 68 personas y sus familias. Básicamente quienes viven en UGA son 26 pero atendemos 66, 67 personas que están haciendo un esfuerzo, que están estudiando, que están asistiendo a acompañamiento psicosocial, que están haciendo pues como parte juiciosa del proceso de reintegración. En CNN Noticias Buga hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con más información. Nuestra sala de exhibición, Evanesería Lozano, en UGA. Disfruta de un espectacular descanso en compañía de tus familiares y amigos en un ambiente campestre. Finca San Antonio. Contamos con servicio de hospedaje, alimentación, piscina, jacuzzi. Atendemos eventos empresariales y pasadillas para grupos. Ven y disfruta de tarifas especiales para colegios y universidades. Sanjonondo, Buga, Callejón 4, Antigua Ramada, Info 318-816-9045. Créditos Esguerra, el verdadero almacén de los pensionados ahora con nueva sede. Carrera 11-961. Sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social, FOPEP, Ministerio de Defensa, Policía, Fiduciaria, Previsora, pensionados y activos de la Alcaldía Municipal. Créditos Esguerra. Nueva sede propia. Carrera 11-961. Teléfono 236-8420 en Buga. Ahora puedes tener lo que quieras para tu hogar. Es fácil. Financia sin cuota inicial, sin codeudor y hasta 60 meses de plazo. Llámanos ya. 418-7333. Con Brilla es muy fácil. Con Brilla sí lo puedes tener. Brilla. De Gasios de Occidente. Vigilado Superservicios. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja. Zona Wi-Fi. Parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga. Un verdadero descanso con todas las comodidades. Carrera 17, número 413. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Responsable con la vida. Vigilado Superservicios. Vital, odontología estética integral, te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental. Diseño de sonrisa. Prótesis 2x1. Todas las especialidades. Profesionales altamente calificados. Atención para niños y adultos mayores. Valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital, odontología estética integral. Calle Cesta, número 1636. Teléfono 238-8520. Vital, odontología estética integral. Calle Cesta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscov, Cootra en Buga y Copserviandina. Aguas de vida y sanación. Ven y conoce las virtudes de nuestro río Guadalajara. Y deja ir con la corriente tus males y enfermedades. Porque sus aguas son vertidas de las manos de nuestro Señor para bendecir y sanar a su pueblo. Aguas que revisten la fe de todo peregrino que visita nuestra ciudad. Aguas cristalinas que vierten las montañas sagradas de nuestro río Guadalajara. Un mensaje de la instancia Don Carlos. El Parque de las Aguas Sagradas, Vía a la Maltalena, sector de Puente Abadía, en Buga. Los martes cada 15 días, la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga. La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado. Compre y venda ganado de todas las razas. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participe del martillo desde las 4 de la tarde. Compra y venda seguro. Subasta ganadera de Buga. Invita. Comité de Ganaderos y Agricultores. Gracias por continuar con nosotros. El cementerio de Buga cambiará su aspecto en pocos días, gracias a las obras de restauración que se están realizando en la fachada que está siendo pintada. La lluvia, el sol e inescrupulosos que hicieron grafitis habían deteriorado la imagen de este lugar. La fachada del cementerio católico se encontraba deteriorada, ya que hace mucho tiempo este lugar no era sometido a obras de restauración. Grafiteros, las inclemencias del clima y hasta los animales habían dejado su huella en la parte externa del lugar de descanso de las almas bugueñas. Es por eso que se inició un proceso de pintura en el sitio. Estamos empezando con las obras de pintar la parte externa del cementerio, la fachada, que hace muchísimos años no se le ponía mano a esa parte. Y ya después pasamos al interior, otra vez a retocar. De verdad estaba bastante deteriorado y ya al hacer la parte del horno crematorio, pues se vio la necesidad de que había que retocar ya fachada y otra vez el cementerio. La inversión en estas obras es alta, dada la calidad de los materiales que se deben usar para que perdure. Alrededor de unos 30 millones de pesos vale la pintura de todo el cementerio. La administradora del cementerio indicó que este lugar es un patrimonio arquitectónico de los bugueños y que no está bien que sea manchado con grafitis. El cementerio es el único que tenemos, es un patrimonio histórico de la ciudad, pues lo ideal es que se mantenga enlucido para que no hagan eso. Hay otros sitios para hacer grafitis y dejar sus firmas y sus gustos, pero ojalá no utilicen la fachada del cementerio porque de verdad que este es un sitio sagrado donde dejamos nuestros seres queridos. Después de las obras que se realizan en la fachada, al interior del cementerio iniciarán otras adecuaciones. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. En el marco de la campaña Orgullo por el Río Guadalajara, se realizan las visitas pedagógicas de la comunidad a la planta de tratamiento de la empresa Aguas de Buga. Serán 25 visitas las que harán líderes comunales para conocer cuál es el proceso de captación y tratamiento del agua. Con el fin de que las comunidades conozcan todo el proceso de tratamiento del agua para ser potabilizadas, se iniciaron las visitas pedagógicas a la planta de la cristalina de Aguas de Buga. Iniciamos el proceso de las giras pedagógicas con los barrios del casco urbano de la ciudad. Hoy estuvimos con el barrio de Estambul visitando la Bocatoma y la planta de potabilización La Cristalina. Esta será una de las 25 actividades que tendremos en el mes de junio, con el apoyo de los presidentes de la Junta de Acción Comunal. Funcionarios de la empresa realizan un recorrido por las plantas de captación y de potabilización, donde se les indica el proceso al que es sometido el agua para poder ser consumida. Las giras consisten primero con una charla introductoria sobre la función que tienen los bosques y su relación con el agua. Después nos movilizaremos a la Bocatoma del acueducto y allí veremos todo el proceso de captación del agua. Y después estaremos en la planta de potabilización conociendo cada uno de los procesos que tenemos para potabilizar el agua y distribuirla a la ciudad. La comunidad conoció aspectos fundamentales en el proceso de potabilización del agua. Hacía mucho tiempo no veníamos, pero es bueno que todo el mundo conozca la inducción acerca sobre el tratamiento y el manejo del agua que nos tomamos en Buga. Muy bonito, los sitios increíbles, no sabíamos el proceso del agua. Estuvimos en la Bocatoma, es muy lindo, están haciendo muchas reformas, el mantenimiento del agua es perfecto y también nos han dado varias explicaciones de por qué cuando se crece el río no lo tienen que quitar el agua. Los miembros que asistieron a las plantas serán multiplicadores del mensaje de preservación de líquido vital. Para todos mis vecinos y para toda la ciudad les recomiendo que cuando vayan al río no hagan quemas o si hacen el zancocho que apaguen la fogata y así sucesivamente que no tiren plásticos al río. Quisiéramos que la gente de Buga se educara más en el manejo y el tratamiento del agua porque ya que tenemos un recurso que es prácticamente muy elemental para la sobrevivencia humana y animal y para preservar las plantas, los alimentos, para todo en sí realmente. El agua es un líquido vital que tenemos que cuidar todos y si no estamos educados, no estamos preparados para realmente cuidarlo, pues más adelante vamos a lamentarlo porque prácticamente vale más un vaso de agua o un litro de agua que un litro de leche. Estas visitas se realizarán durante todo el mes de junio. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. En pocos meses Buga tendrá para ofrecer paquetes ecoturísticos. Varios empresarios de la zona rural media se preparan para mostrar lo más lindo de la zona rural a los turistas. Guadalajara de Buga ha dado pasos agigantados en la construcción de paquetes ecoturísticos. El secretario de Cultura y Turismo, José Eber Arango, explica qué se ha hecho hasta el momento. Es así como ya hemos avanzado en el plan operativo de turismo de la zona rural. En este momento estamos trabajando con Alaska, La Habana, La Magdalena, Cruz de Bar y Janeiro con 12 prestatarios turísticos, los cuales ya vamos a comenzar a trabajar la parte de marca, vamos a construir los paquetes turísticos y yo creo que en el próximo mes, a mediados de julio, ya comenzaremos a promocionar la zona con estos paquetes turísticos. La meta del municipio es que Buga no solo tenga para ofrecer el turismo religioso, sino mostrarle al turista que también existen otras alternativas para disfrutar como el ecoturismo. Allí también en ese plan ha salido la parte de comercialización, entonces hemos integrado en este momento tres operadores turísticos que van a vender esa zona y vamos a fortalecer el centro de información turística para que de allí puedan ofrecerse estos paquetes a toda la gente y los pasadías que se puedan hacer en la zona rural. Los promotores de turismo del municipio se preparan para poder prestar un buen servicio a los grupos que estarán visitando sus establecimientos. Ese es un reto que tienen los prestatarios y lo hemos manejado, yo les he planteado que debemos de trabajar con las normas de calidad, que ellos deben de estar abiertos a esos procesos, pero dentro del plan operativo también hay una parte de capacitación y fortalecimiento empresarial que los vamos a llevar a la, digamos que a la regulación, a que ellos se metan en el contexto de prestadores de servicios turísticos y llegar a que ellos tengan el registro nacional de turismo. De esta manera Buga se prepara para mostrarle al mundo la belleza y la tranquilidad de la zona rural. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Mañana culmina la convocatoria hecha por Fonvivienda para los posibles beneficiarios de los 620 apartamentos gratuitos que se construyen en el norte de la ciudad. Falta cerca del 50% de las personas para entregar la documentación. A menos de 24 horas de cerrarse la convocatoria hecha por Fonvivienda para los posibles beneficiarios de las viviendas gratuitas, solo un cerca del 50% de las personas que se encuentran en los listados han asistido al coliseo del barrio Santa Bárbara. Toda vez que es un listado de 758 personas, de las cuales hemos atendido aproximadamente 450 familias, es decir que nos están faltando todavía muchas familias para que hagan la postulación y no pierdan la oportunidad de que participen en el próximo sorteo que ya definirá quiénes van a ser los beneficiarios de las viviendas. Las personas que al 14 de junio no hayan entregado la documentación no podrán participar en el sorteo de los apartamentos gratuitos. Así lo dio a conocer la Secretaría de Vivienda y Servicios Públicos. Pedimos a las familias desplazadas que si no han sido llamadas o convocadas por favor se desplacen a estos lugares para que revisen los listados y miren si aparecen allí como postulados y puedan hacer su respectiva diligencia en el coliseo de Santa Bárbara. La funcionaria recordó que existe un listado de más de 300 personas que no pudieron ser ubicadas y que cumplen con los requisitos para participar en el sorteo de las viviendas gratuitas. Continúa siendo la invitación a aquellas personas que aparecen en los listados que han sido enviados por Fonvivienda y el Departamento de la Prosperidad Social a nuestro municipio mediante resolución para que se acerquen a los sitios donde tenemos publicados los listados que son el CISBEN, Familias en Acción en las bibliotecas del municipio, la estación del ferrocarril y personería municipal. Recuerde que los posibles potenciales beneficiarios deben de acercarse con los documentos de identidad del grupo familiar al coliseo del barrio Santa Bárbara este viernes después de las 8 de la mañana. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. En CNS Noticias Buga hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con más información. Evanistería Lozano, arte a su medida, elegancia, respaldo y tradición. Producimos muebles con los estándares más altos de calidad. Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar, distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visite nuestra sala de exhibición. Evanistería Lozano, en Buga. Clínica Odontológica Ortoestética Tratamos las necesidades en salud oral con compromiso, calor humano, profesionalismo, ética y una gran experiencia unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad. Rehabilitamos pacientes víctimas de accidente de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT. Calle Primera, número 1684, PBX 236-6767 En la Clínica Odontológica Ortoestética Hacemos sonrisas para toda la vida. Próximamente, sistemas de alarma con monitoreo personal. Omega Soluciones Electrónicas Calle Séptima 885, teléfono 236-3081, Buga En Aguas Fuente de Vida En Aguas de Buga S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga S.A. E.S.P. Responsable con la vida. Vigilados Super Servicios ¡Prepárense para una expedición como nunca antes! Global TV y Discovery Kids te invitan a ver la nueva serie Docky Y además podrás ganar geniales premios El futuro de la ciudad está al sur Ciudadela del Sur Un nuevo proyecto de vivienda en Buga Con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda Ubicado en un sector rodeado de naturaleza Aire puro y tranquilidad Anímate y haz parte de esta gran familia Informes, Carrera 15-784 Teléfono 237-3941 Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Cuando tenga una urgencia, busque al especialista Urgencias Eléctrica Electricidad Comercial y Residencial James Arana Electricista Certificado por Del Conte y La Exa Urgencias Eléctricas Calle 12-359 Teléfono 227-1504 Celular 310-437-0750 En Buga Modates Las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más Distribuidores autorizados de Calzado Gambinelli y Costa Azul Con gran surtido en ropa formal e informal Modates, calle séptima, número 1280 Es un gusto continuar con ustedes Este viernes se realizará un reconocimiento especial a cuatro artistas musicales bugueños El evento se ha denominado la noche de las grandes estrellas que se realizará en el Teatro Municipal Los artistas bugueños Amparo Escobar, José Nedio Soto, Carlos Alberto Londoño y Marco Antonio Hernández Recibirán un reconocimiento especial este viernes denominado Homenaje a las Grandes Estrellas de Buga La idea nació precisamente hace unos tres meses cuando me reuní con un grupo de amigos Entre ellos Yesid Lara Arcos que es un gran visionario de la cultura Y deseábamos realizar como tener una especie de una firma, un nombre de una entidad Que respaldara todas las actividades artísticas y culturales de Guadalajara de Buga Y ahí nació Crea Cultura de la Mano con las Artes Entonces comenzamos a planificar lo que podría ser el primer evento Y arrancamos con este homenaje a estos cuatro artistas bugueños destacados Estos artistas fueron seleccionados para este reconocimiento por su trayectoria musical Y porque han dejado el nombre de Buga muy alto con su talento Son artistas íntegros en todo el sentido de la palabra Tanto en lo personal como en los trabajadores En todo el ímpetu que tienen para el canto, para la música Y que han dejado muy en alto el nombre de Guadalajara de Buga No solo a nivel nacional sino también en el extranjero El homenaje a las grandes estrellas se realizará este viernes desde las 7 de la noche en el Teatro Municipal Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga Las capturas se hicieron efectivas en el marco de la Operación Troya La cual según las autoridades permitió afectar de manera significativa la estructura de los rastrojos Estos individuos uno fue capturado en Candelaria y otro en Jamondí En el marco de una operación adelantada por nuestro grupo de inteligencia e investigación criminal Detrás de estos delincuentes Estos individuos venían siendo solicitados uno por un juzgado penal de Pasto Por el delito de concierto para delinquir, homicidio agravado Digamos tráfico de estupefacientes al menudeo y porte ilegal de armas Y el otro venía siendo solicitado por un juzgado de Cali Quienes venían siendo buscados desde el año 2007 Por estos delitos de narcotráfico, homicidio y concierto para delinquir Los dos hombres eran buscados por las autoridades para hacer efectivas órdenes de captura en su contra Alias El Loco, 29 años, digamos tiene varias entradas al país de Panamá Es decir, desde Panamá venía generando en el último año Digamos, alianzas con narcotraficantes de esta zona del Valle, del Cauca y del Pacífico Con los rastrojos para transportar droga desde Colombia hacia Panamá Y de ahí hacia Centroamérica Las labores de reclutamiento serían también parte de sus actividades Estos individuos, digamos, aparte de su accional delincuencial del tráfico de narcóticos También se encargan de reclutar, digamos, afines, de contratar pandillas juveniles Delincuenciales para cometer sus hechos sicariales, hechos de homicidio Y en ese reacomodamiento, pues alias El Loco quería fortalecer su aparato criminal Y por eso ya estaba aquí en Jamundí, en la ciudad de Cali muy cerca Para continuar con su actividad delincuencial De acuerdo con la información obtenida, el capturado sería hombre de confianza de alias Solís Jefe de sicarios de esta organización criminal Quien bajo engaños estaría reclutando personas a las cuales posteriormente trasladaría hasta el municipio de Tumaco A nivel mundial el hambre se ha reducido en la última década Pero 870 millones de personas todavía están desnutridas Y otros millones de seres humanos sufren las consecuencias de deficiencias de vitaminas y minerales Incluyendo la falta de crecimiento infantil Dijo el director general de la FAO, José Graciano da Silva Al celebrar el compromiso demostrado por los países que cumplieron la meta antes de la fecha del 2015 20 países cumplieron con el objetivo de desarrollo del milenio número 1 Es decir, reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre Entre 1990-1992 y 2010-2012 Adicionalmente, 18 países fueron felicitados por alcanzar la meta de los primeros 20 Pero adicionalmente, la meta más exigente de la cumbre mundial sobre alimentación Que buscaba reducir a la mitad el número total de personas desnutridas Graciano da Silva instó a todos los países a mantener el impulso Apuntando a la erradicación total del hambre de acuerdo con el desafío Hambre Cero Lanzado en 2012 por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon Los países que lograron alcanzar solamente el objetivo del milenio Fueron Argelia, Angola, Bangladesh, Benin, Brasil, Camboya, Camerún, Chile, República Dominicana, Fiji Honduras, Indonesia, Jordania, Malawi, Maldivia, Niger, Nigeria, Panamá, Togo y Uruguay Los que lograron además reducir la desnutrición han sido Armenia, Azerbaiyán, Cuba, Djibouti, Georgia, Ghana, Guyana, Kuwait, Kirguistán, Nicaragua, Perú, San Vicente y las Granadinas, Samoa, San Tomé y Príncipe, Tailandia, Turkmenistán, Venezuela y Vietnam Estos países serán honrados en una ceremonia de alto nivel en la sede de la FAO El 16 de junio próximo anunció el director de la FAO al insistir en la necesidad de continuar trabajando hasta que todo el mundo pueda vivir una vida sana y productiva Cabe destacar que a pesar de existir en Colombia una ley de seguridad alimentaria Solo el departamento del Valle cuenta con una ordenanza para desarrollarla Tras el atentado la comunidad señaló a un hombre quien huía en motocicleta La oportuna reacción de la policía da con la captura de esta persona que intentó contra la vida de nuestro ex concejal Asimismo una pistola calibre 9 milímetros CZS incautada Y este sujeto es puesto a disposición de autoridad competente Donde se le da medida de aseguramiento carcelaria Esto es para destacar la reacción de la policía metropolitana Las autoridades investigan el origen del atentado, es decir, las motivaciones para llegar al autor intelectual de este hecho Estamos haciendo unas acciones de inteligencia Averiguando sobre todo el traslegar del honorable ex concejal Mirando a ver si eran posibilidades que por esa función que él tenía anteriormente O por algún hecho que hubiese tenido sean retaliaciones Todo apunta a que estos agresores eran del municipio de Cali Entonces estamos mirando a ver qué más pesquisas podemos dar del tema Al hombre le fue legalizada la captura y dictada medida de aseguramiento en centro carcelario Noticia a la cual el capturado reaccionó con conmovedor llanto Una manera quizá de decirle a quienes planean cometer un delito Que ese es un camino que solo les conduce a uno de dos lugares La cárcel o el cementerio En horas de la mañana los trabajadores de esta planta fueron convocados a una reunión En la que se les informó sobre la inevitable decisión Como fue calificada la medida por los directivos de la empresa Lo cual nosotros no les creemos Porque ellos han venido argumentando cosas y sacándonos a nosotros muchas veces La razón que ellos tienen es porque ellos pretenden acabar con el vínculo laboral directo aquí en Colombia Es una multinacional que viene a acabar y arrasar a los trabajadores colombianos Ya que el Estado le está permitiendo esto Los trabajadores hicieron un llamado al presidente de la compañía, Jorge Luis Vega El llamado que nosotros le hacemos al presidente Jorge Luis Vega de Michelin Que respete la convención, que respete a los trabajadores, que respete las leyes laborales de Colombia Y que nos respete a nosotros porque nosotros le hemos entregado toda una vida Produciendo honestamente aquí en esta compañía Por medio del comunicado, directivos de la compañía afirman que se implementará un plan de retiro voluntario Para ayudar a los trabajadores, el cual fue rechazado de plano por los afectados Vamos a estar dando la pelea y luchando para que esta planta sea reabierta Y no le vamos a firmar una carta que nos querían presentar en el día de hoy De arreglos voluntarios Vamos a quedar mucha gente aguantando necesidades y pasando hambre También hicieron una crítica al gobierno nacional Y calificaron como contradictorios los diálogos de paz que se adelantan en La Habana Es contradictorio que el gobierno nacional del doctor Juan Manuel Santos Venga a decir que están dialogando en Cuba por la paz Mientras aquí las multinacionales vengan a acabar con los trabajadores Vamos a tratar de que el ministro del trabajo nos dé una cita Para poder que nos aclaren cuál es la situación y cuáles son las intenciones del gobierno Estar patrocinando a estas multinacionales que vengan a hacer masacres laborales Aquí en Colombia generando más violencia Por último la empresa anunció que las marcas del grupo Michelin y su actividad comercial Continuarán operando en Colombia como señal de compromiso con el país, sus clientes y aliados Con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil Caleños y caleñas llegaron hasta aquí, hasta la plazoleta del CAN Para firmar el pacto en el que se comprometen a prevenir este flagelo Con su firma plasmada en un gran pendón La ciudadanía se comprometió a rechazar toda práctica laboral ejercida por un menor Son pequeñas cosas que podemos hacer todos los caleños unidos Es muy importante que todos nos unamos para mostrar un no rotundo a esta problemática Organizaciones públicas y privadas se han unido para crear nuevas estrategias que contribuyan a mitigar este flagelo Invitar a todos los ciudadanos a que reporten el trabajo infantil Bajando la aplicación Aquí Estoy a su celular La pueden bajar desde el portal www.yo digoaquiestoy.com Y con eso ayudarnos a georreferenciar en un mapa de la ciudad Donde se concentran los mayores casos de trabajo infantil Para activar la ruta de atención de las autoridades John Arley Murillo, director regional del ICBF, hizo un llamado a toda la comunidad Vallecaucana El mensaje que estamos dando hoy va dirigido a la comunidad, al ciudadano del común Que tiene una labor importante en ayudar al Estado a arraigar el trabajo infantil Hemos indicado, no vemos limosnas, no compremos elementos vendidos por un niño Porque hacerlo implica alimentar mafias que usan estos niños hoy La moneda que le damos al niño no va para él Va para un adulto que lo explota y lo utiliza para ese tipo de actividades Queremos que ese esfuerzo que estamos haciendo no se pierda Y que sea apoyado por la comunidad, no incentivando el trabajo infantil No dando limosna y no alimentando estas redes y estas mafias que usan y explotan a los niños Con la cámara de William Vaquero, Natalia Binazco, CNS Noticias El siguiente es un servicio social La personería municipal informa que falleció el señor William Cañizales Figueroa A sus familiares pueden solicitar información en la Oficina de Identificación de Personas en Medicina Legal Seccional Magdalena en la ciudad de Santa Marta O comunicarse al número telefónico 431-3055 Este es otro servicio social El señor Oscar Fabián Acevedo Grajales extravió sus documentos de identidad Ofrece buena recompensa a quien los entregue Por favor comunicarse al celular 317-855-6720 317-855-6720 Hasta aquí la presente emisión de CNS Noticias Buga Recuerden que ustedes pueden ver esta emisión a través de la página www.bugavision.com Y también la pueden ver en repetición a través de su canal local A las 10 de la noche, 6 de la mañana y 1 y 30 de la tarde Hasta la próxima emisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!